Los estudiantes que buscan ingresar a instituciones de tercer nivel ahora deberán rendir el examen de acceso a la educación superior. Esta evaluación reemplaza el denominado y polémico examen, ser bachillere, que se tomó en el régimen Costa a inicios de este año. A esta nueva prueba se someterán 188.945 alumnos a escala nacional, que ya postularon para realizarla el próximo 17 y 18 de septiembre, que ahora será de forma virtual. Este es un examen interactivo que se lo rinde a través de una plataforma. Viene compuesto de manera automática. El examen se arma minutos antes de que el estudiante ingrese a la plataforma. Aldo Maino es el subsecretario de Educación Superior. Cuenta que el examen representa el 60% de la nota de postulación y el 40% corresponde al historial académico del estudiante. La prueba tendrá dos horas de duración. Y está compuesto de preguntas que tienen baja complejidad, mediana complejidad y alta complejidad, que son ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas y lengua y literatura. Dentro de estas cuatro áreas se están estableciendo 80, se han priorizado 80 preguntas. Antes se tomaban 120 preguntas. Pero hay problemas que han detectado, pues 3.490 estudiantes no tienen acceso a internet o no tienen computadoras, por lo que abrirán sedes para que quienes no tengan estos recursos puedan dar el examen. Se van a habilitar en distintas ciudades, en las ciudades principales del país, en universidades, institutos tecnológicos y escuelas y colegios. Desde el próximo 7 de septiembre, la Secretaría de Educación Superior habilitará un simulador para que los alumnos practiquen su prueba.